hoy vamos a hacer una espectacular tarta de yogur griego está buenísima es ligera queda como como esponjosa es parecida a una tarta de queso pero mucho más sana ya veréis está buenísima la podéis acompañar con unas fresas con una mermelada está espectacular venga que os enseño cómo lo hacemos hoy vamos a hacer una tremenda tarta de yogur griego y para eso nos va a hacer falta yogur griego maicena azúcar un poco de levadura química y también nos van a hacer falta cuatro huevos y los vamos a dividir en las claras y las yemas venga que empezamos la receta lo primero que vamos a hacer es montar las claras a punto de nieve y para eso en un bol echamos las claras y con la ayuda de unas varillas las montamos le damos caña y recordaros que os suscribáis a mi canal le deis el me gusta al vídeo y acordaros de activar la campanita para cada vez que sube una receta os llega una notificación ahora cuando quedan estos picos es que está lista las claras ahora vamos a reservarlas y seguimos con nuestra receta ahora en un bol vamos a añadir las yemas de huevo y el azúcar ahora las vamos a batir con unas varillas hasta que las blanqueemos que es eso que cambien de color van a coger un color blancuzco ya veréis como se nota la diferencia veis cambiaron de color y ahora le vamos a añadir el yogur griego y lo vamos a mezclar todo muy 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 bien ahora que está todo mezclado le vamos a añadir la maicena y la levadura química y lo vamos a mezclar todo muy bien cuando está todo mezclado recuperamos nuestras claras y las vamos a añadir en dos veces y las mezclamos con movimientos envolventes de arriba abajo de arriba abajo añadimos el resto y repetimos la operación hasta integrarlo todo muy bien ahora que tenemos lista nuestra mezcla vamos a preparar el molde para llevarlo al horno yo voy a usar este molde que tiene el lateral de silicona si os fijáis y abajo tiene un plato porque porque es muy cómodo así simplemente le retiro el lateral que es de silicona y ya me queda emplatado pero si no si tenéis un molde de acero de los de toda la vida le colocamos un papel y ya lo tendríamos exactamente igual y ahora cogemos nuestra mezcla y la vertemos en el molde y ya la tenemos lista para llevarla al horno ¿cuánto tiempo? durante media hora más o menos venga la meto al horno y os enseño como queda ya veis que pinta más tremenda tiene nuestra tarta la tuve 30 minutos en el horno la pinché y salió seco entonces la tuve una hora con la puerta del horno abierta enfriando luego la saqué y la dejé enfriar más y después la podéis meter en la nevera ahora vamos a cortar una ración para que veáis que pinta tiene por dentro ya veis que queda espectacular os aconsejo que la hagáis en casa y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego si te gustó mi vídeo no olvides suscribirte a mi canal la cocina de mi casa y darle al me gusta